bueno familia buenos días hoy es el día vamos para disney y este es el look he escogido mira he cogido la chapita de soda de up llevo mi camiseta de air kirk y por dentro no hay un genio tan genial de fresh prince estamos un poquillo reventados de ayer porque fue una matada el patear todo parís pero vamos a la aventura vamos a ver qué tal será después del pateo y lo que os he dicho que se nos pegaron un poco las sábanas hemos decidido coger un bolt nos cuesta desde donde nos hemos hospedado unos 10 con 60 estamos ya esperando porque el autobús venía dentro de de 10 minutos y esos 10 minutos son cruciales porque quiero coger la interacción con el con el vengador porque hoy vamos al walt disney estudios al primer parque y luego lo que nos sobre pues entraremos al otro parque pero lo que nos han dicho es que según valides la entrada tienes que meterte una cola virtual a través de la aplicación para poder pues el coger la interacción con el vengador es aleatorio te puede coger el te puede salir black widow como iron man como spiderman yo espero que me salga por lo menos iron man o spiderman capitán américa lo que sea pero pues eso es muy nerviosos porque ya estamos que nos vamos y vamos a coger pues eso el autobús pero como vamos con el tiempo justísimo he dicho otro día será hola ya estamos aquí chicos mirad qué locura qué barbaridad mirad lo que se ve allí de fondo y nosotros que vamos directos a ello recordar que hoy entramos al wow 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 que está pasando ahí que está pasando ahí ya estamos aquí hoy vamos a entrar primero al estudios porque mañana es el día fuerte mañana es el especial 100 años por lo tanto pues mañana obviamente vamos al parque vamos a ponernos a la cola por ver si no os da tiempo a coger la interacción con el vengador bueno ya estamos esperando aquí la cola las hemos sacado físicas y las llevamos aquí en la mano porque lo que vamos a hacer es que según nos la validen por un lado por el otro por la aplicación nos vamos a meter a al avengers camp para qué para que nos validen a ver si nos da tiempo en la interacción con el vengador ojalá ya estamos dentro estamos alucinando con esto que veis por aquí lo que más soñado llevamos esperando esto cuando toda la vida increíble como niños pequeños estamos qué barbaridad mira se me ponen los ojos llorosos y todo como estamos nerviosos al nivel 200 escuchan la música de fondo todo banda sonora de películas increíble Hola Chocal Bonjour 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 Bienvenue Bienvenue Wow Esto es increíble Ahí está la famosa Torre de Hollywood Wow 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 Bueno pues Según hemos entrado Lo primero que hemos hecho es venirnos a la atracción de Nemo Porque es la que más se llena, la que más cola tiene Y la que primero te tienes que quitar Entonces según hemos entrado no hemos cogido ni la chapa del primer día Que ahora iremos a por ella Pero ya estamos a 10 minutos de entrar a ver la atracción de Nemo Que por lo visto es preciosa, ya os diremos En segundonar En segundo Zurcan En segundo Unta revise Unta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué? Porque luego hay muchas colas. Está justo a la derecha de cuando entras por primera vez, del primer torno. Bueno, preparados para alucinar. Ahí está Wakanda. Mirad lo que hay por aquí. Aquí se debe de poner Iron Man seguramente. ¡Madre mía! Creo que Ant-Man se ha dejado esto por aquí. Pero es que si veis lo que estoy viendo ahí... ¡Madre mía! ¡Guau, guau, 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 guau! Esto es una maldita locura. ¿A qué próxima misión vamos? ¡Madre mía! ¡Cómo mola! ¡Algo! ¡Guau! ¡Guau! Estás muy bien obteniendo las lecciones sobre el ego de las mujeres. ¿Estás listo? Tenemos una situación. Como tú sabes, los guerreros Kree están dirigidos a nuestro camino y necesitamos tu ayuda. ¡Hola! ¿Se habla de Panter? Sí, seguramente. ¿No te gusta Miquel? Miquel se llama Black Panther, ¿eh? ¡Se habla de Black Panther, tío! ¿Esa tiene alguna cosa conmigo? Sí, no está bien. Gracias. Sí, sí, es la Black Panther por esto. Miquel. Miquel. ¿Esa tiene alguna cosa conmigo? Miquel. ¿Ves? Música Bueno, pues aquí estamos esperando en el Avengers Campus para la interacción con Spidey, que es el personaje que nos ha tocado. Yo estoy de los nervios, así que vamos a ver qué tal es conocerle. Música 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 Hola, hola. ¿Cómo está? Muy bien? Muy bien. ¿Estamos para sopar, ¿puedes estar aquí? Muchas gracias. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola amigos! Bienvenidos! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¡Es aquí, ven aquí! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo te llamas? ¡Suscríbete al canal! 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 a disfrutar de ello. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Estamos en el laberinto de Alicia en el País de las Maravillas. Estamos un poco perdidos, la verdad, porque hay un montón de caminos y tenemos que encontrar, pues, la salida. Así que vamos a ver si llamando a esta puerta nos recibe alguien. Creo que he encontrado algo. El camino está aquí. El camino está aquí. ¡Al fin hemos llegado! ¡Al fin hemos llegado! ¡Ahora! 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 ¡Pásate para adelante! 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 ¡Pásate para adelante!